Buenas tardes amigos aquí montando el turbo de una 6.4 una Ford 350 2008 este es uno de los turbos más complicados para cambiarlos en estas trocas porque tenéis que levantar la cabina para poder llegarle a los tornillos o comprar una llavecita 10 movible que es esta llave y tiene que ser de 6 puntos para agarrar los tornillos que van allá en el escape atrás que salen del mánico una llave 10 6 puntos movible si no quieres levantar la cabina porque no hay espacio ahí la mayoría levanta la cabina para poder sacarlo y ponerlo pero aquí nosotros ahí tratando de hacer milagros para sacarlo lo sacamos y lo pusimos ya ahí y estamos terminando de armar no pudimos hacer el video cuando estábamos sacándolo porque estaba demasiado frío pero aquí estamos casi terminando y ahí la armada y ahorita seguimos aquí estamos usando la llavecita para sacarlo los tornillos esos miren miren el espacio que hay por eso tiene que ser una llave de 6 puntos para no sobar el tornillo porque si usan una de 12 puntos para sacarlo es peligroso sobar el tornillo ya para ponerla tal vez no tanto me entiendes pero si para sacarlo porque los tornillos van bien bien escondidos no hay mucho espacio de 2 ¡Gracias! Música 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 Bueno amigos Aquí estamos echando el aceite al turbo Porque el turbo siempre cuando se cambia o quitan mangueras ahí siempre hay que ponerle aceite para que en la arrancada no esté seco y lo queme. Entonces ahí se le echa aceite a todas las entradas y las mangueras de retorno. Estamos poniendo ya toda la manguera lubricada con aceite para que cuando la arranque arranque sin ningún problema. Bueno amigos, aquí está terminado ya, aquí está armado completo, ya están fuertes los dos turbos, ya está 6-0, completamente armada. Vean la mina, los minapos, los turbos y andando carne. Y eso es todo. Todo puesto en su lugar como que no se hubiera tocado. Como que venía de fábrica. Si les gustó, siguen a mi amigo de Big Talk Mechanic. Una manita arriba y suscríbanse. Muchas gracias. 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 Gracias.